Buenas noches, Miguel Bosé. No. Antes que nada, para hablar conmigo, quítate la mascarilla. No llevo mascarilla, Miguel. Es una barba. Y tú también llevas. ¿Yo también llevo? Mucha gente se preguntará qué te ha pasado en la voz. ¿En el programa? No, no. En tu voz. Pues, realmente, padezco un trastorno. Muy interesante. ¿Sabías que yo padezco cataplexia? ¡No! Miguel, ¿tú te has vacunado? Esa pregunta te la va a contestar Bosé. ¡No! ¿Cómo que no? Cuéntaselo. Vale. Verás, Jordi. Seré breve. Está claro que las vacunas las han creado para controlar nuestras acciones y así conseguir que hagamos cosas como, por ejemplo, invertir en bolsa, que es lo que quiere Bill Gates. Por eso las vacunas tienen chips y a través de ellos nos mueven como las marionetas porque ellos son el origen del mal, de nuestro mal. Los lagartianos, esos seres de otro planeta, es lo que tenemos que destruir. Y eso es lo que pienso de las vacunas. ¿Miguel? Sí. Sí. ¿Qué opinas sobre las manifestaciones en las que se te ha visto involucrado? Eh, a ver. Yo no estuve allí. Pero hay gente que te vio allí. Sí. Hay gente que me vio. Bueno, entonces estabas allí. ¡No! Pero te vieron. Me vieron. Miguel, la pregunta es... ¿Te vieron estando? ¡No! ¿Te vieron entonces sin estar? Sí. No estando, me vieron sin estar. ¿Ves? Eso pasa por la vacuna. Como presidente del gobierno, ruego la colaboración ciudadana. Y si le ha gustado, que dé me gusta y nos siga en las redes sociales. Y si le ha gustado, que dé me gusta y nos siga en las redes sociales. Y si le ha gustado, que dé me gusta y nos siga en las redes sociales. Gracias por ver el video.